Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una excelente semana y si la semana no fue como ustedes esperaba, recuerden que hay que darle la vuelta a la página las cosas van a mejorar y si estás triste o decaído, recuerda que siempre va a haber alguien al que puedes acudir y con el que puedes hablar hay que echarle ganas y sé que lo que tenemos pues no es fácil de llevar y para adelante hay que echarle para adelante y salir de esta amigos también quiero agradecer a todas las personas que les gustó mi video de la mano que me hace la cuna si te gusta este tipo de contenido, este contenido lo vengo haciendo en el canal de uno más del montón les invito a que pasen a ese canal, si les gusta el contenido les den like y se suscriban ya que es un proyecto que tengo con mis hermanos y estamos echándole muchas ganas a esto porque como les comenté en el video pasado, mi hermano también pasa lo mismo que yo y no nos gusta estar así y es un canal que nos está dando la oportunidad de mantener nuestra mente ocupada en otras cosas que no sean en este problema que venimos trayendo y si tu amigo pasas lo mismo que yo, amigo o amiga, sal, haz cosas nuevas, dedícate a algo, mantén tu mente ocupada créeme, a mí me está funcionando y al menos para mí he tenido un gran avance de no salir de mi casa, estar encerrado, solo querer dormir, no comer a estar pensando toda la semana que demonios voy a hablar o que demonios voy a hacer los videos, consiguiendo historias que me cuentan en mi trabajo para traerle contenido a ustedes y al menos unos 10 minutos hacer que ustedes se olviden de este problema y recuerden, la depresión no es un juego, es un problema que realmente nos afecta a muchos y gracias, gracias por la oportunidad que me están dando si les gusta mi contenido suscríbanse y saben que aquí tienen un amigo ahora sí, vamos a lo importante este video es un poco serio, ya que es sobre un problema que está pasando una amiga mía bueno, un problema que pasó esta semana una amiga mía este, afortunadamente se pudo resolver de la mejor manera ¿qué pasó? esta muchacha empezó a salir con una persona, con un muchacho estuvieron saliendo alrededor de un mes, un mes y medio en el transcurso de este mes y medio se estaban mensajeando diario, se veían los fines de semana porque ella trabaja, el muchacho trabaja y pues obviamente el mayor tiempo se la pasaban mensajeándose enviándose whatsapp, hablando por facebook, chalala chalala ¿qué pasó? en el transcurso del mes y medio, pues el muchacho le empezó a pedir unas fotos más subidas de tono y pues obviamente como mi amiga pensaba que esto iba a dar un fruto o iba a tener una relación estable accedió por X o por Y la relación no se dio y terminaron ¿qué pasa? o ¿cuál es el problema? que una semana después de terminar el muchacho le empezó a mandar mensajes diciéndole que si no accedí a ella a tener que veres con él iba a publicar las fotos y que la iba a rolar y que iba a publicar el pack de ella y si tú hombre llegas a ver este video tú no te llamas hombre eres un poco hombre un poco huevos amigo esas cosas no se hacen ella se tomó el tiempo de mandarte las fotos a ti a ti no a otra persona respeta cabrón tú puedes tener una hermana una madre una hija trátalas como quisieras que te trataran a tu mamá o a tu hija o a tu hermana bueno ¿qué pasó con esto? mi amiga realmente iba a acceder estaba muy asustada estaba créanme estaba hecho un manojo de nervios no sabía qué hacer yo y otra amiga empezamos a hablar con ella y empezamos a investigar qué se puede qué se puede hacer en estos casos efectivamente hay una salida para ustedes para las que llegan a pasar esto extorsión o sea extorsión como se le llama ahora de entrada puedes ir a levantar una denuncia a la delegación obviamente las personas que están en la delegación te van a levantar un acta para llevar el proceso para ver cómo se pueden arreglar las cosas de la mejor manera efectivamente nosotros hablamos con la muchacha el día miércoles para que hablara con sus papás les explicara lo que estaban pasando y la acompañaron a la delegación gracias a Dios se levantó el acta y el día viernes necesito al muchacho gracias a Dios las cosas salieron bien para evitarse problemas ese hombre accedió a borrar todo no molestarlo más y desconozco qué más haya pasado ya que pues obviamente no quisimos preguntar porque las cosas ya se habían arreglado en este caso de lo poco que yo investigué y les quiero compartir a ustedes es que de entrada nadie nadie tiene el derecho de publicar fotos de tu cuerpo ya sea desnudo o en algún acto que tú no quieras ¿por qué? porque eso es un delito en cuanto salga tu rostro es un delito es un delito que se paga de 4 o 6 años de cárcel en México y de entrada nadie te puede obligar nadie te puede obligar ni nadie te puede extorsionar recuerda que para eso hay autoridades acércate a tus papás acércate a amigos acércate a personas que te pueden ayudar en estos casos busca ayuda psicológica también lo hablé con mi psicóloga mi psicóloga va a hablar con ella y efectivamente la muchacha pues sí va a tener que ir a terapia porque el estrés que le generó este tipejo pues sí fue muy grande que hasta les repito estuvo a punto de acceder la muchacha pero gracias a Dios tuvo un final feliz esta historia ahora ¿qué es lo que yo les quiero compartir a ustedes? para empezar en México es un delito existe una ley que se llama un segundo una ley o es la ley se llama Olimpia y es una una ley que sanciona la violencia digital esta esta ley está activa en 16 estados de la república y como les repito este tiene una pena de 4 o 6 años a todas las personas que graben sin su consentimiento que filtren que que repartan tanto como imágenes fotos videos audios de ti en una en una situación comprometedora ok tú lo hiciste porque quisiste hay aplicaciones que se llaman marca de agua o están los emojis si tú le vas a mandar a tu pareja este el pack no te cuesta nada abrir la aplicación de 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 marca de agua y de punta a punta de la imagen ponle el nombre de la persona en caso de que se llegue a filtrar en caso de que tú llegues a ver el pack de tu pack en manos de otra persona sabes a quién acudir y poderle reclamar por qué lo filtró si eres un chico o una chica que son un poquito más este de mente abierta y sueles mandar tu pack a diferentes personas sí ok está bien Juanito Pérez ok en la esquinita le pones una carita sacando la lengua nada más para Juanito Pérez para Martín Sánchez le pones el diablito y así tú sabes a qué persona le mandaste el pack y qué persona pudo verlo filtrado no no te invito a que lo hagas pero te invito a que te asegures y si tú amigo o amiga que está viendo esto eres menor de edad la ley olimpia te protege más ¿por qué? porque eres menor de edad y de entrada no estás en tus facultades para poder hacer ese tipo de prácticas una si alguien llega a publicar una foto tuya o algo es considerado pornografía infantil y ellos sí se llevan de 6 a 12 años en el bote si alguien te quiere extorsionar tú siendo menor de edad acércate a tus papás tus papás te pueden ayudar hay personas que van a a solucionar el problema por ti si eres un menor de edad no te estoy invitando a que a que practiques el sexting o que te envíes o recibas packs de otras personas porque eso nadie lo puede controlar es algo que tú vas a experimentar con el tiempo pero si alguien te quiere este chantajear a que hagas cosas que tú no quieras acércate a tus papás si tus papás te van a regañar si tus papás te van a llamar la atención pero eso te va a evitar problemas a futuro si tu novio te está obligando a hacer algo que tú no quieras acúsalo con tus papás ahora sí que acúsalo con tus papás o con las autoridades pertinentes en nuestro país México gracias a Dios en más de 16 estados está la ley olimpia la ley que te que te avala como persona y que te que te protege en este tipo de casos y la persona que te extorsione o que te obliga a hacer algo o que filtre tu pack tendrá un castigo y si estás pensando tú enseñarle el packs a tus amigos y todo eso recuerda que eres un hombre o recuerda que eres una dama y esa persona te lo mandó a ti no es para que lo andes rolando y lo andes enseñando y si llegas a hacerlo recuerda que tendrá consecuencias e irás a la cárcel y como les vuelvo a repetir existe infinidad de cosas para saber quién lo puede haber filtrado marca de agua emojis este y cualquier otro tipo de cosas en caso de que tú de que tú llegaras a ver tus fotografías en alguna red social toma captura de pantalla y comunícate con la red y denúnciala para que tumben el contenido rápidamente para que no que no se expanda a demás personas si tú la llegas a ver en una página web también puedes denunciarla en una página del gobierno que se dedica a lo que vendría siendo la policía cibernética aunque muchos de nosotros pensemos que la policía cibernética nada más está de adorno créanme funciona y lo he visto porque han pasado varias cositas que gente se ha acercado y denunciado a la policía cibernética y efectivamente se han arreglado esos casos y como les digo vivan la vida disfruten si lo van a hacer pues háganlo nadie los puede les puede obligar a que a que no a que lo hagan o nadie puede pero nadie pausa recuerda nadie puede evitar que hagas este tipo de cosas pero si se consiente de las cosas que estás haciendo recuerda que le basta un minuto en la red a algo para que se pueda hacer viral y no queremos que tú pases por esto ahora si en pocas palabras este es un video un poco un poco más serio este si quieren saber más de este tema prometo investigar más y traerles un video con más contenido para saber qué hacer en caso de que se filtre tu pack o en caso de que alguien te quiera molestar y extorsionar este eres joven vive la vida y disfruta los buenos momentos si estás pasando por esto recuerda que tus papás te pueden escuchar te van a regañar pero ellos quieren lo mejor para ti y pues ahora si que ahí les dejo unos tipsillos como para que sepan qué hacer en caso de espero que nunca lo pasen y si llegan a pasarlo este hay dependencias públicas que las pueden ayudar y ahora si espero que les guste el video de esto sería todo de parte de mí el día de hoy mañana mañana domingo subiré un video de cómo aplico el minoxidil ya que dos muchachos me preguntaron cómo utilizo el minoxidil este mañana domingo subo un video de cómo aplico el minoxidil ya que hoy no me lo voy a aplicar porque voy a salir y espero que estén bien recuerden mi nombre es Tony que tengan un excelente fin de semana que Dios los bendiga mucho y échenle ganas a la vida solo se vive una vez y las cosas buenas están por venir hay que darle vuelta a la página y echarle ganas que tengan un excelente fin de semana su amigo Tony bye bye Adiós.